Disculpe que le hice venir hasta acá, padre. Lo que pasa es que quiero buscarle un abrigo, no quiero que tenga frío. No hay problema. Es increíble la casa. Quédate tranquila que vas a tener tiempo. Y tienen que hacer un montón de estudios a tu mamá. No, igual quiero hacer rápido. No me quiero quedar mucho tiempo acá. Sabe todo lo que me genera. Me trae muchos recuerdos. Sí, me imagino que no debe ser fácil para vos. No. Así que gracias por acompañarme. No hay problema. Bueno, siéntese. Yo busco eso y vengo rápido. Si no te molesta, te ayudo. Te acompaño y te ayudo. Ah, sí. Sí, es por acá. Venga. Mire, padre. Tanto tiempo viviendo en la calle. Y mire la cantidad de ropa que tiene. ¿Por qué habrá quedado en la calle, no? Sí, no sé. La verdad que me mata pensar en eso. Ahora cuando tu hermana se recupere, vas a poder tener un poco más de información. ¿Qué es eso? No sé. Pareciera la escritura de esta casa. ¿No? Es eso, ¿no? Sí, de hecho es la escritura de esta casa. ¿Qué más dices? Hay firmado una sesión. ¿Cómo una sesión? A ver. ¿Mi mamá le cedió la casa a Charo? Sí, pero eso es totalmente ilegal. Bueno, no sé, padre. A mí me echaron de esta casa. No tiene nada que ver. Es ilegal igual. Sí. Sí, ya sé. Bueno, no entiendo. ¿Ella le dejó esta casa a Charo? ¿Y ella se fue a vivir a la calle? No, no le busque explicación, padre. Todo lo que pasa es extraño. Charo está internada. Mi mamá encima que no se desvaría y encima lo de Cristian. Perdón. No, no, no. Perdóname. Perdóneme usted si lo incomodé. Discúlpeme. Lola, yo en otro momento te hubiera abrazado mucho. ¿Y qué pasó? Pero desde que hice el ayuno intento hacer las cosas de otra manera. Ser de otra manera. ¿Pero cómo ser de otra manera, padre? No entiendo. ¿Qué tiene que ver el ayuno? ¿De qué me está hablando? Lola, yo el ayuno lo hice porque no aguantaba más. ¿Qué cosa no aguantaba? Disculpe. ¿Hola? Sí, sí, ahora mismo vamos para ahí. Gracias. Ya están los resultados de los estudios. Ok, bueno, vamos. ¿Sí? Sí, 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 vamos. ¡La madre! Escúchame, ¿tenés mucho con lo mío? Se quemó todo lo tuyo, sí vas a tener que esperar. Uy, flaca, qué día tenemos hoy. No, mirá, me voy a laburar, vuelvo mañana. No vuelvas más, no vuelvas más. Listo, hazte la puerta. ¡Eh, qué te pasa! Estos machilulos de mierda que lo... Pero pues... ¿Qué día tenés hoy? ¿Qué día qué? Toda la vida con estos forros. Bajá la voz, dejá de putear. Bajá la voz, mirá esto, mirá esto. Bueno. ¿Qué pasa? Esto. Bajá la voz. Dejá de hacer quilombo, dejá de putear. Miráme, miráme, relájate, yo me quedo. Vos andá, bañate, duchate, relajate. Ya, nos espantaste, peleaste con todo el mundo. Bueno. Bueno. Poner la cabeza abajo del agua fría. Hacé lo que vos quieras, yo me quedo acá, tranquila, me quedo con todo. ¿Eh? Bueno, me voy a bañar. Anda, anda, tranquila, anda. Gracias. De nada, anda. Anda que yo me quedo, anda. Doctor, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿tu mamá? Está dormida. ¿Está dormida? Sí. Tengo los estudios. Pase, pase. ¿Podemos hablar? Hola, doctor. Lorenzo. ¿Cómo va? Bien. ¿Y vos? Bien, muy bien. ¿Seguro? Sí, sí. Se te ve muy flaco. Ah, sí. ¿Estás comiendo bien? Sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno. Gracias. Acá los tengo. ¿Y qué dicen los estudios? No son buenas noticias. Era lo que yo pensaba, es Alzheimer. Sí. ¿Por qué? Y por lo que vi en los estudios, lleva como cinco años padeciendo la enfermedad. ¿Cinco años, dijo? Sí, más o menos. ¿Te das cuenta? Mira, Charo, ¿utilizó esto para quedarse con la casa? Sí, sí, porque los documentos que encontramos en la casa de tu mamá tenían tres años. Charo, perdón, no sé muy bien de qué están hablando. Mi hermana, es mi hermana. No sé de qué se trata eso, pero lo importante es que ahora tu mamá te necesita más que nunca. Sí, sí. Te necesita estable y tranquila. Sí. ¿Sí? Sí. Eso es todo. Gracias. Cualquier cosa, me avisan, estoy a su disposición. Muchas gracias. Me alimentate bien, por favor. Sí, sí, sí. Gracias. Estoy bien. Hasta luego. Hasta luego. Yo no puedo creer. Se va revelando el misterio. Duele, ¿no? Pero por lo menos va sabiendo cómo fueron las cosas. Nada justifica lo que hizo. Bueno, pero ahora tenés la posibilidad de sanar un poco eso. Tu mamá tiene suerte de estar acá. ¿Qué pensás? No. ¿Qué? Pensaba en eso que me iba a decir con respecto a su ayuno. No, no sé. No, era... No, no. Una pavada, no. Nada. ¿Seguro? ¿Seguro? Bueno.